La idea de los juguetes es volver a lo básico, debemos volver a comprarle a los niños cosas como muñecas, peluches, juegos de animales, muñecos de acción, ¿esto para qué? Para que se vayan enfocando hacia algún rol y es muy importante para la parte social, volver a los rompecabezas, a los juegos de cubos, que también ayudan mucho con la motricidad fina en los niños. También es importantísimo promover el arte, entonces regalarles cartillas para colorear, crayones, cartulinas, tableros, que eso ayuda también mucho con la motricidad y con la comunicación. Y también, obviamente, juguetes que promuevan la actividad deportiva, como balones, raquetas, que son también muy importantes para su adecuado neurodesarrollo. Idealmente, no debemos regalar juguetes bélicos, pero también es importante evitar en lo posible llevar a los niños al uso de tabletas, de computadores, de celulares. Recordemos que hay un tiempo para cada edad, entonces los menores de dos años no deben tener contacto con tabletas, celulares ni televisión. En los mayores de dos años, solamente un tiempo de una hora por día y en los mayores de doce años pueden tener hasta cuatro horas de uso de esos dispositivos. Videojuegos, es mejor no regalarles y si se les va a comprar, deben ser siempre usados en compañía de los padres y que sean adecuados para cada edad de los que tenga el niño. Obviamente, también tenemos que verificar de qué materiales están hechos los juguetes y si hay algún tipo de restricción o alguna pintura que pueda ser de peligro para los niños en esta época de Navidad.